Ok, buenas tardes estudiantes, espero que estén bien Hoy vamos a revisar un poco nuestro blog número 4 Vamos a hacer una pequeña revisión del bloque número 4 Y para ello yo he traído algunas worksheets Como usted sabe, normalmente al final del bloque Yo solía hacer pequeños recortes con los guaguas Para que ellos tengan en su cuadernito Ok, la primera worksheet tenemos aquí Usted ya sabe cómo se captura de pantalla Si no lo recuerdo, hay un botón dentro de su teclado Que dice IMPPNT Usted ahora mismo puede hacer la captura de esta pequeña worksheet Que vamos a utilizar para Number 1, find the words Primeramente para encontrar las palabras Vamos a ver si yo puedo encontrar una con esta herramienta Ok Ok, here I have clock He encontrado clock Ok, en nuestro kids box en este caso he encontrado phone Ok, now I found clock Where is the clock? Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 3 Here is clock Ok, entonces first you find the words here and next you write the words here down under the picture Ok After you do that please cut the shit and then paste on the notebook please We have to show the evidence in our notebooks If you don't have notebooks, no tienes el cuaderno Ya recuerda lo que hemos venido trabajando Puedes tener de evidencia como documento la captura Obviamente trabajada la captura Y la puedes tener de evidencia para cuando regresemos a clase O para el final del año escolar Ok Perfecto So this is your first worksheet Second worksheet Vamos con la segunda Espero que hayamos hecho ya la captura de pantalla Ok Mientras explico ustedes pueden también ya aprovechar haciendo la screenshot Ok Vocabulary Clock, mirror, rug, couch, phone and lamp Son objetos que podíamos encontrar en la casa Pero en este caso específico son objetos que están dentro de una de las habitaciones de la casa We have bedroom, kitchen, bathroom and living room Ok First example que nos da nuestro Kidsbox es The clock is in the kitchen And it's true Here is the kitchen and here is the clock Es verdad Tenemos el clock y la cocina Y el reloj está en la cocina Pero que más tenemos en la cocina We have the rug So The rug We pair and match the rug with the kitchen And No solamente hacemos el pairing Sino que también tenemos que hacer el dibujo We make a picture Here Ok Excellent Esa es la segunda worksheet Por ahora me voy a quedar con eso de ahí Si Vamos a trabajar las dos Worksheets Y déjame ver Si nos vamos Esta la trabajaremos después Porque es un poco extensa Esta también Esta de aquí Que es muy entretenida Ok You have to cut Ok Those Rouse You have to cut Those Rouse And These Rouse You have to draw Ok Estas líneas que están bien marcadas Tú las vas a cortar Y estas líneas que están no tan marcadas Tú las vas a dibujar ¿Sí? Porque son dos zapatitos que están así pegados Ok Entonces Esta la cortas Y esta la dibujas La repasas Ok Ahora Que pongas mucha atención Y aquí todos los cinco sentidos Yo voy a poner play a la canción Porque esta es la canción ¿Se acuerdan de Who's shoes are those? Ok Entonces Usted va a poner ahorita Toda la atención del mundo Y vamos a buscar La numeración Correspondiente Number one Look at this Look at this Ok Esta es la número uno Ya viene dada Vamos a buscar ¿Cuál es la segunda parte? Ponga mucha atención Page 27 7 Listen and point Sing Look at this Look at this Who's shoes are these? Who's shoes are these? Sonny Are they yours? Sonny Are they yours? No They aren't mine No They aren't mine Ok ¿La encontraron? Yo ya la encontré No sé ustedes Búsquenle por ahí Es una línea muy cortita Es un zapato muy pequeñito Está por ahí Recuerden el nombre ¿Qué nombre teníamos ahí? Sally Where is Sally? Sally 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 Búsquenle por favor Y póngale ahí Number two Ok Si ya lo hicieron Vamos con el number three ¿Qué nombre dijo ahora? Me parece que dijo Scott ¿En qué zapato está el nombre de Scott? Ya lo encontré Si ya lo encontraste Please write number three Ok Continue Ok Number four What's the name? Susie's Ok Please write number 4 In Susie's shoe Ok Very good Let's continue Ok Did you find number 5? I did it I think this is number 5 Ok Entonces Number 1 Number 2 No voy a decir number 3 Or number 4 But number 5 Ok El resto depende de ustedes Voy a subir un poco Para que la captura Se vea eso Para que podamos recortar Todo el espacio Todos los zapatitos Y podamos tener en orden Voy a subir La asignación En Classroom Y ustedes solamente Me tienen que mostrar Las worksheets ¿No? Worksheet number 1 Esta es Si There you go Les voy a dar unos segunditos Para que puedan hacer La captura de pantalla Quienes todavía no la han hecho And then Worksheet number 2 Ok We have to cut Tenemos que cortar Y pegar en nuestro cuadernito Ok Ordenadito La mejor forma Para que no nos queden Espacios sobrantes Ok Y La última Que es esta de aquí Esas Voy a poner la asignación En nuestro Classroom Para poder subir ahí Las tareas Ok Cualquier duda Ya saben que estoy a disposición Por Classroom Más que por el correo electrónico Porque se me sale el error En el correo electrónico Cuando les quiero contestar Entonces Se me hace por ahora Más sencillo En Classroom Ok Ok Thank you students Please Review Your grammar Review Ponle mucha atención A estas palabras Which Whose Those This Ok Por favor pongamos mucha atención Porque Bueno yo seguiré haciendo las reviews Con ustedes día con día Y les seguiré mandando hojitas Para que podamos repasar Ok Thanks for sharing Please Take care Cuídense mucho Nos vemos si Dios quiere God bless you And Goodbye Students